Iluminea Fiends y Hechos Me presentan Iluminea Podcast Queremos dar un agradecimiento muy especial a Eidifel por apoyar este humilde proyecto Contigo yo me voy a probar, mami, yo no pueda negarme en la que de mía Por si no lo sé, es una lástima, también piensas en mí, recuerdas las cositas Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, gente? Espero que hayan estado bien en este transcurso de semana Y nada, acá estamos con el capítulo 1 del podcast de Iluminea Films Con un invitado muy especial, un cantautor de música urbana, un compositor, productor, guionista Hace de todo en su carrera, es muy conocido acá en Ayacucho y también en el exterior Ha viajado a Lima, ha hecho unas cuantas cosas que ya van a ver, ya van a escucharlo por el mismo Y nada, a ver, Antoni Serna, Linda Rose, ¡Adelante con el podcast! ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo están? Pues nuestro invitado no necesite una presentación Porque lo conocen en todo Ayacucho, en el mundo artístico Kiwan, ¿qué tal? Sí, mi hermanita, ¿qué tal? Un aplauso para Kiwan Primer invitado del día de hoy Gracias, Kiwan, ¿cómo estás? Bien, hermano, gracias, aquí emocionado Una reunión después de bastante tiempo, ¿no? En persona Este, por la pandemia y todas esas cosas, este, como que hubo un distanciamiento con las personas Y, bueno, que yo que estaba en Lima, he estado en Lima varios años, he estado como cuatro años Y estoy por estos lares ahí nuevamente Y agradecerte por la invitación aquí, compartiendo un rato con ustedes, con Linda, con DL DL, DL, ahí estamos activos, papi Estamos activos, papi, tú sabes Y ahí con toda la gente de producción, con ABA, tú sabes, este, ahí hay activos, hermanita Sí, porque cuando estabas en Lima, yo me acuerdo, yo me acuerdo que hicimos un en vivo, una transición en vivo Sí, sí, hicimos una transición en vivo Las 100 preguntas a Kiwan No sé si ahí la gente lo habrá visto Ahí nos conocimos Bueno, ahí Lina la conoció a Kiwan virtualmente La conoció Lo conoció Lo conoció Somos inclusivos, gente, acá somos inclusivos Bueno, yo quería decir algunas palabras Kiwan, muchas gracias por aceptar nuestra invitación Estamos muy felices de tenerte acá Y yo, más que nada, feliz por haberte conocido Pues también comentarles a los chicos que Kiwan es quien masteriza mis audios Quien hace magia y dispo Y nada, bienvenido Kiwan Claro, como yo le digo, es el Midas de la producción Todo lo que toca lo vuelve oro Ah, sí, eso es cierto, eso es cierto Bueno, más bien, gracias a ustedes por la invitación Yo aquí, encantado de venir acá con ustedes Cualquier invitación, yo siempre disponible Yo ya me conozco varios años con Anthony Y también con DL, con ABA Con Tío Linda que nos estamos conociendo en persona recién Pero ya Pero ya venimos trabajando Exacto, exacto Y aquí estamos activos, normal, ahí para Para conversar de lo que ustedes quieran Aquí tranqui Claro, porque yo Este, en un resumen Yo vi que publicaste que en Spoti Has llegado a casi más de 156 reproducciones 156 mil 56 mil reproducciones Ubícate en primer lugar Y lo primero Y lo más grandioso es que Fueron en 62 países, creo, ¿no? Sí, gracias a Dios este año fue De crecimiento súper bueno, ¿no? Este, me escucharon en muchos más países que el año pasado El año pasado creo que llegué solo a A 30 países, algo así Y este año llegué a 62 países Igual las reproducciones me fueron súper bien Este, igual también en los oyentes, ¿no? Creo que el año pasado tenía como Como 1200, este, escuchas, ¿no? En Spotify El Spotify es otro ecosistema Muy diferente al YouTube, por ejemplo, ¿no? O el Facebook, ¿no? Que es un poco más sencillo llegar a la gente Pero el Spotify como es una aplicación de pago Netamente es un poco más complicado Posicionarse ahí Pero gracias a Dios, o sea Este año que ya se está terminando, ¿no? Este, tuve Fits estratégicos Ahí con gente que le está metiendo súper bien Ahí a la música Y creo que eso me ayudó bastante a crecer, ¿no? Gracias a Dios hubo una mejoría De casi 400% en números De lo que tenía el año pasado En relación a este año Ah, y ojo Hablando en torno a Spotify Este, ¿para ti es fácil que un artista Pueda tener un perfil Y subir su música a Spotify? Claro, porque creo que no es como YouTube, ¿no? Porque en YouTube cualquiera puede subir su videoclip Claro Y en Spotify es diferente Exacto, es un poco más complicado que en el YouTube Porque, por ejemplo, en el YouTube Uno puede usar beats de uso libre, ¿no? O sea, beats que no son tuyos Tú sabes, la composición es Este, 50% musicalización 50% la interpretación y las letras Este El Spotify Como es una plataforma que se comercializa Como es de pago Se necesita Tener los derechos exclusivos De todo tu material Tanto como en beat Como en letra Y como en melodías, ¿no? O sea, composición Y para eso, gracias a Dios Ahora existen O sea, ahora como que se ha estandarizado Un poco más, ¿no? Puedes subirlo Hay diferentes plataformas, ¿no? Haciendo cherry Y por ejemplo Los más conocidos son TuneCore DistroKid CD Baby Amuse OneRPM Etcétera, etcétera Hay plataformas también Que pueden subirse gratis Como también de pago, ¿no? Pero Las plataformas digitales Son un gran Una gran herramienta Para los artistas ¿Por qué? Porque te permite llegar a lugares Donde nunca llegarías Por ti mismo, ¿no? Claro Como en mi caso, ¿no? Por ejemplo, yo Yo estoy en Perú Pero me escuchan en 62 países ¿Entiendes? 62 países Este Y Y o sea, te permite expandirte Más musicalmente, ¿no? Que la gente conozca tu música Pueda seguirte Pueda escuchar lo que haces Y Y Mira La herramienta más importante De Spotify, YouTube Que a mí Y también de Facebook De hecho Es Los Analytics O sea, que te permite ver De dónde te están escuchando ¿Cuánto por ciento son varones? ¿Cuánto por ciento son mujeres? ¿De qué edad a qué edad Es tu público O sea, que te consume más? Todo eso es importante Para Para que tú como artista Puedas Enfocarte En En lo que te está funcionando O O cambiar de estrategia Pues no, si es que ves que no te está funcionando Ya, pues puedes cambiar de estrategia Y enfocarte mejor en esas cosas En esos aspectos Sí, porque Yo he visto Y he notado que Kiwan Has Has entrado a un estilo muy diferente Que el resto No sé Alguna Creo que una vez te pregunté ¿Qué estilo es? Y siempre se me olvida No sé si nos podrías decir ahora ¿Qué estilo es? El tipo Bueno, o sea El tipo Siempre es Siempre es urbano ¿No? Siempre he hecho O sea Desde el inicio de mi carrera He hecho diferentes estilos ¿No? Quizás La mayoría De personas Que recién conoce mi carrera Como Kiwan Este Es que la música es una evolución Cada año está cambiando La música urbana está volviendo Más pop ¿No? O sea Y ahora la música urbana Es un poco más pop Pero yo siempre sigo manteniendo Mi esencia O sea De meterla así Bastante flow Estilo ¿No? Yo siempre he tenido influencias De PR De Puerto Rico ¿No? Este Es ese reggaetón Que a mí siempre me ha gustado Y es lo que me ha influido Y últimamente me gusta bastante La música afro La música de 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 Jamaica Este Pucha Como el afrobeat Que me encanta ¿No? Es que es otro estilo Es otro flow Ya no es lo Lo normal Y mi música Ahora por ejemplo La música que hago es Entra desde el dancehall Afrobeat Reggaetón siempre ¿No? Que está ahí Más estoy metido En esas tres ramas ¿No? Pero o sea No descarto hacer Proyectos por ejemplo Que puede ser en R&B En Trap O dependiendo ¿No? Pero Pero ahorita estoy Más enfocado en eso ¿No? En música más bailable Más tropical Más alegre Más comercial Como se dice ¿No? Esa es más o menos La onda que estoy Y es bastante cómodo Creo yo Pues ser productor Y cantar a la vez Porque puedes hacer Lo que Como quien dice Se te da la gana ¿No? Producirte a ti mismo Probar más estilo Porque sabes componer Y sabes también Exacto Exacto En eso si es cierto ¿No? Yo Empecé a producir Porque Justamente por eso Quería Plasmar ideas Propias ¿No? El problema es que Cuando uno no produce Este O bueno Cuando no tiene Un equipo de trabajo ¿No? Porque No todos los cantantes Son productores ¿No? Pero también les funciona Sino que tienes que tener Un equipo bien complementado ¿No? Si no eres tú mismo Tienes que tener un beatmaker Que te entienda ¿No? O sea que sepa Qué estás haciendo Qué quieres hacer Cuál es tu camino Este Qué estilo manejas mejor Qué no Qué te gusta Qué no ¿No? ¿Entiendes? En ese En esos aspectos Este Bueno Gracias a Dios Yo puedo producirme A mí mismo Y Más o menos Este Ya sé ¿No? ¿En qué me siento Más cómodo Cantando Qué me sale mejor O a qué onda Le entro mejor ¿No? Y ya pues Sale 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 Mucho mejor Musicalmente hablando Claro que sí Qué lindo Bueno yo quiero hacer Una pregunta Cuando tú comenzaste En aquí en Ayacucho ¿Cómo fue la movida urbana? ¿Fue muy marginado? ¿Cómo lo viviste tú En esos tiempos Cuando tú empezaste? La movida urbana Estaba en pañales Es más Ni siquiera había Una movida urbana Creo Habían Ciertos cantantes Que ya Ya estaban O sea Ya hacían shows ¿No? Cantaban covers Bueno Creo que también Tenían temas Pero no estaban Comercializando Sus canciones Todavía O sea Estaban en shows Era muy Muy limitado ¿No? Y este Cuando yo empecé No había un estudio De grabación De música urbana Netamente Acá en Ayacucho Por ejemplo Y Pucha ¿No? O sea Yo y mis compañeros De esa época Dijimos ¿No? ¿Cómo hacemos? Mira No hay lo que queremos hacer Pero Pero ya Pues eso no nos puede limitar ¿No? Y empezamos a hacerlo Nosotros mismos Poquito a poco Este Aprendiendo ¿No? Al inicio salía Todo más O sea Bueno Para esa época Para nosotros Era bonito Pues ¿No? Y este Y empezamos a grabar La rompían Y este Y empezamos a hacerlo Nuestros mismos ¿No? Necesitábamos Solo una computadora Un micrófono Y empezábamos A hacer nuestras maquetas Gracias a Dios Bueno Ahí todavía no había Pistas de uso libre Como ahora Que ya está por gusto ¿No? En internet Las pistas Eran más limitadas Eran como que De canciones famosas Soltaban los karaoke Solamente ¿No? Y tú Tenías que escoger Entre una de esas pistas Este Para armar tu canción ¿No? Hacer tu versión De una canción nueva Y Y escribías ahí Este Grababas como podías ¿No? Yo recuerdo Que una anécdota ¿No? Con Anthony Este Cuando estábamos en el colegio Por ejemplo Para los que no conocen Este Anthony Él y yo Estuvimos en Ah Era compañero De clase Ahora todo tiene sentido Estudiamos en el mismo colegio Y este Y Nos gustaba grabar Teníamos un compañero Que le decíamos Este Gallito Que era El chapa gallito Este Dancito ¿No? Un saludo Un saludo para Dancito Y si me está viendo Y este Para Dani Para el gallo Para el gallo Que era nuestro 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 compañero Íbamos a su casa a grabar Porque Yo no tenía una computadora De esa época ¿No? No teníamos donde grabar ¿No? Teníamos ahí un micrófono Un micrófono ahí simplecito ¿Cómo? Y este Y Se emociona cuando hablé de micrófono A ver producción A ver producción Por favor Carmen Las hormonas Ya Y este Íbamos a su casa ¿No? O sea que Que era Que era O sea era pucha Al otro lado De la ciudad Y en esa época O sea como éramos chiquillos Este Y no teníamos tampoco Recursos Ni nada Este Íbamos caminando Pues ¿No? Nos encontrábamos En el centro Y íbamos caminando Hasta allá Al frente Y llegábamos Pucha cansados ¿No? Todo con tal de grabar Este Todo por la música Exacto Todo por la música ¿No? Íbamos a nuestro CB En nuestros programas Este Había un programa antiguo Que se llamaba Acústica Algo así Que era bien simplecito O sea servía Para hacer lo básico Para grabar Y nada más Íbamos ahí Lo instalábamos Pa 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 Y pa marrocha Su computadora Era congelada todavía O sea que teníamos Que instalar Cada vez que llegábamos ¿No? Claro Sí Esa congelada Es cuando se borra todo Para que no entre Cualquier cosa que le hagas A la siguiente reiniciada Se vuelve al estado original Exacto Y este Ya pues grabábamos Y este Hacíamos nuestras maquetas Ahí recuerdo Hicimos una maqueta Incluso contigo Una vez contigo Con Una canción Con este Cántenlo por favor Con Dancito Con Dancito Con ¿Cómo se llama? Este Con nuestro amigo Pino 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 Y Betuil Betuil también Betuil ¿Lo tenemos en YouTube? Bueno No, no está Yo lo tenía guardado Hasta el año Dos mil Once O dos mil diez Creo Porque una vez Yo estaba formateando Mi laptop O mi computadora Creo Y tenía ahí la música Y cuando la escuché Era un Era un cae de rindas No Exactamente No estaba bien producido No podrías definirlo mejor Pero en ese tiempo Nos emocionamos Cuando nos sacábamos Exacto Y decíamos ¡Wow! Ahí está nuestra primera canción Es que exacto Es que no había No había donde grabar Prácticamente Y no tenemos los recursos También para viajar a otro lugar Por ejemplo Como es en Lima Negro Music Por ejemplo Ya a esa época Ya era un estudio consolidado Ya Estoy hablando del año Dos mil Nueve Ocho Ocho ¿Verdad? Dos mil ocho Sí Y este Ellos ya O sea En Lima Ya había una movida Incluso había pasado la movida Creo en Lima Nosotros recién Estamos empezando acá En provincia En Ayacucho Yo recién tenía ocho añitos Y Era todo un nene Un nene Y este Y no sé O sea No sé si es mi perspectiva O quizás estoy mal O sea Que se está hablando Pavadas Pero recuerdo Que desde que empezamos A hacer música Acá en Ayacucho O empezamos a soltarlo En YouTube A hacer videos Etcétera La movida en provincia Se empezó recién Eso es lo que yo sentí O sea A mi parecer No sé si habrá sido así No sé si en otros departamentos Habrá habido una movida Más desarrollada O sea Aparte de Lima ¿No? Porque tú sabes que Lima Siempre todo es primero Porque es la capital Es más grande Hay más gente Más Más todo ¿No? Prácticamente Perú es Lima Algo así Algo así Y este Y en provincia Yo sentí Que los primeros Que hacíamos Este O bueno Que hacíamos No exactamente Más de música Sino que hacíamos Videos O que nos preocupábamos De grabar De este Por ejemplo En esa época Había una página Que era súper importante En la movida Urbana nacional Que se llamaba Flowperuano.com Que ahora ya no existe O sea Que sí existe Pero no No está activo Como lo era Esas épocas Era bien importante Porque ahí Todas las canciones Más importantes De música urbana De Perú Hablando Estaban ahí O sea Si tú estabas ahí Era porque Estabas haciendo las cosas Bien En otras palabras O sea Tenía un buen filtro Tenía como las ligas mayores En esa época A nivel nacional Hablando Hablando a nivel nacional Sí O sea Sí Ahí solo subían Las personas Que Estaban más o menos En un estándar O sea Que se mantenían En un estándar Yo logré subir Ahí un par de canciones Solamente Pero ya Al 2010 O 2009 Creo por ahí Claro Porque contigo Contigo creo que Ya hubo incluso La competencia acá Porque más antes Se hacía música Pero era algo así Básico Arcaico Y cuando tú saliste Es como que ya Todos se pusieron Las pilas Exacto Exacto Lo bueno es eso Que cuando alguien Inicia algo Ya o sea Empieza La movida A veces solo necesita Un impulsito Plagio Para empezar Pero bueno O sea Eso fue hasta el 2000 ¿Qué año? 2013 O 14 creo Donde recién Yo empecé a grabar Otras personas Porque antes de eso Solo hacía música Para mí mismo Pues no Para mí Para mi grupo Y este Y no No había una movida De por sí Todavía O sea Habían pocos artistas Eran contaditos Eran como 3 O sea Me refiero a los que grababan Quizás había muchos Que cantaban O sea Estoy hablando En base a lo que Yo conozco Los que grababan Me refiero Eran contados Eran 3 o 4 Hasta el 2013 De ahí recién empezaron A aparecer una nueva Camada de artistas De los que ahora Siguen Veikel Que antes Se llamaba Gali J Este Marcy ¿Quién más? Ah no Marcy es después Marcy es después Marcy es después Spino con 2KM Deco 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 Salina Bueno Pero ahora creo que Deco Está inactivo Sí Había un O sea Y aparecieron un montón De artistas nuevos ¿No? A Mr. Toon Que seguía ¿No? Este Esa época Maker Claro Maker O sea Con Maker Yo prácticamente Empecé ¿No? Más o menos Más o menos De la mano Exacto Algo así Pero yo recuerdo Creo que anteriormente Habían rivalidades Porque cuando tú saliste Creo que hubo una rivalidad fuerte En el género urbano Claro Eran cosas Este Más que nada Por inmadurez ¿No? Uno cuando es chiquillo Tú sabes Este Hace tonteras O se busca pleitos O yo que sé ¿No? O sea Mira Este Lo que yo creo que pasaba Era que Nuestros referentes O sea Nuestros artistas Este O sea Siempre en la música urbana Sea Como es un género callejero Claro Entiendes ¿No? O sea Siempre se Se ha tenido de ejemplo Eso Pues no Pucha De que Oye Hay tiraderas Es más calle ¿No? Oye brother No Yo soy mejor que tú ¿No? Yo que sé ¿Entiendes? Siempre ha habido ese ejemplo Y cuando uno es chiquillo Se deja influenciar Todavía Se deja influenciar Este Más fácilmente ¿No? Y este Y yo siento que eso fue Lo que provocó todo eso ¿No? Pucha Este Que Todos querían ser los mejores Yo quería ser el mejor El otro también Y decían No Oye No Yo Yo le meto mejor que tú No Yo Yo Y este Y Y sí Pues hubo una pelea Este Hubo peleas fuertes Que incluso a veces llegaron a las manos Y cosas así Eso 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 sí yo llegué a escuchar Creo Creo que una vez tú me contaste también eso Sí 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 Era fuerte ¿No? Sí 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 Era Antes era un poco más fuerte Bueno Ahora no tengo idea la verdad No conozco artistas urbanos Que sean tan callejeros como antes ¿No? Ahora no tengo idea No sé qué tan Qué tan Tal vez solo existe la envidia Pero además Para eso existe ya el freestyle Claro El freestyle es otra rama ya Diferente Exacto Exacto Bueno este Este Kiwan Tengo entendido que tú tenías una primera agrupación Que es Clan R ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué se disolvió? O sea ¿Por qué acabó? Creo que no teníamos visión ¿Entiendes? O sea Eso es lo que pasó Uno a veces cuando es chiquillo Este Inicia con un grupo ¿No? Pero no sabe nada de Qué es lo que recae tener un grupo ¿No? O tener un crew Como se dice ¿No? Un manchón Ajá Y este Y a veces pues no Digamos No se lo toman en serio Incumplen O el otro está en otro camino O el otro no sé O sea ¿Entiendes? Eso es lo que pasa cuando Cuando eres chiquillo Cuando tienes un grupo No No todos tienen la misma visión Que tú tienes Y eso fue lo que nos llevó A desunirnos Creo Este Primero uno de ellos Este Pucha Tuvo un Un problema familiar Un saludo para mi Mi hermanito Crazy Que seguro va a ver también esto Saludos 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 La R La estamos matando Estamos matando Me gusta eso La R Bad Beals Bad Boys Y este Y Eso más que nada O sea No teníamos Es que en esa época Tomábamos la música Como un hobby Más que nada No era algo serio No era algo que Que queríamos Bueno O sea Yo sí tenía algo Algo en mi mentalidad ¿No? De hacer las cosas Un poco más serias Pero mis compañeros No tanto Esa visión Claro Es que siempre hay uno Que se proyecta más que el otro Y eso también Envolucra bastante O sea Exacto Este más enfocado Y el otro Este como que En otras cosas Es como que ya disuelve todo Sí Yonija Sí Yeah Dímelo Dímelo Yonija Dímelo Yonija Dímelo Yonija No ya Y más que nada Yo siento que eso fue lo que pasó ¿No? Que Que No teníamos la visión Y eso fue lo que Lo que hizo que nos desuniéramos ¿No? Porque Este Es que también Sentía que no hacíamos una buena combinación O quizás sí Pero No sé O sea Estaba un poco desfasado ¿No? Porque éramos dos Eran dos raperos Y alguien que hacía melodía ¿No? Y Y como que tenía otra visión Y también que antes O sea El ser rapero Era ser más underground O sea No era No era No era O sea Ser tan comercial ¿No? ¿Entiendes? Y Eso fue yo Siento que básicamente Lo que Ahora analizando la hora ¿No? Ahora O sea Ahora que Ya estoy más Más maduro Más Más centrado en mis ideas Exacto Yo siento que eso fue lo que pasó ¿No? Eso fue Lo que hizo que no funcionara Mi primer grupo La guerra Exacto Y yo que Iván quisiera saber Y Tres notas Fue una agrupación Importante En tu vida O sea ¿Qué significó para ti Tres notas? Pucha Con tres notas Aprendí muchas cosas Este Aprendí bastante O sea Porque cuando salí de Clan R Yo era Principiante todavía ¿No? O sea No No tenía No sabía muchas cosas ¿No? Con tres notas Como que Tuvimos nuestro golpe de suerte Como decir O sea Hicimos una Canción Que Que Tuvo bastante acogida En redes Pero fue orgánico O sea Antes La música era orgánica Estoy hablando de hace ¿De cuántos años? 2011 12 11 O sea Hace 10 años Hace 10 años ¿No? Era más orgánica ¿No? O sea Es que Por ejemplo Ahora eso no funciona Pero hace 10 años Si funcionaba ¿No? Que tú soltabas tus canciones Pa Pa Soltabas Y Y por un golpe de suerte Podría ser que a la gente le guste Y que se haga viral Lo compartan ¿Entiendes? ¿No? Eso funcionaba hace 10 años Hace 10 años Pero ahora ya no Pero ahora ya no Eso 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 voy aclarando Para los Para los Los nuevos artistas ¿No? Es que siguen pensando que Funciona lo que funcionaba Hace 10 años Pero ahora ya no Ahora ha cambiado todo Que más adelante Vamos a hablar de eso también Pero este Tuvimos un golpe de suerte Con una canción ¿No? Que Que Uf O sea Llegó a bastantes visitas ¿No? Llegó Para esa época Medio millón era bastante O sea Para esa época Te estoy hablando hace 10 años ¿No? Para YouTube también era bastante Exacto Para YouTube Medio millón Llegamos al medio millón De visitas con esa canción Y este Y fue así O sea Fue orgánico ¿No? Y gracias a esa canción Nos conocieron En muchos lugares Nos llevaron a cantar Por esa canción Y vamos a cantar O sea Nos contrataban por esa canción ¿No? Este Y Y tenemos un poco más de visión En tres notas Más bien gracias a Dios ¿No? Con Chris Maker Este Éramos tres ¿No? Primero éramos Caliel Yo y Chris Maker Igual siempre hay alguien Que está en problemas O que O que Que está chueco O que no está En cualquier grupo Pasa eso Exacto O que no está enfocado ¿No? Que no está enfocado Que está en otras En otras cosas ¿No? Y Caliel Este por problemas Igual familiares Este No pudo seguir más Con nosotros Y seguimos yo Y Chris Maker ¿No? Y este Y participamos Al año siguiente De esa canción O fue el mismo año O sea Bueno Participamos dos años El primer año Llegamos hasta la final O sea Por un pelito No ganamos Este Había antes Un festival Que hacía La marca Claro Haciendo Cherry a Claro Este ¿Dónde salió Lazo? También creo ¿No? Lazo era de Daniel Lazo De Yo Soy Creo que Daniel Lazo es de La Voz Perú Ah La Voz Perú Sí pero Daniel Lazo fue Después O sea Es que Es que también Tiene más impacto La Voz Perú Porque es televisado Hacen señal abierta Entiendes Y tiene mucho 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 más impacto Que un festival El festival Era como más interno ¿No? Lo único que transmitían Este En señal abierta Era la final Este Y Ahí es donde empezamos A experimentar confusiones ¿No? Hacer Creo que nosotros Bueno No sé si me equivoco Pero según lo que Mi conocimiento Yo nunca había escuchado antes Una fusión de música urbana Con 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 instrumentos andinos O con toques andinos ¿No? Eh Creo yo O sea No estoy seguro No sabría decir Quizás había otros artistas Pero nunca lo escuché Este Que Que nosotros hicimos Las primeras fusiones De música urbana Con Con Instrumentos andinos O toques andinos ¿No? Y Y bueno Gracias a eso Ganamos Ese festival A nivel nacional Había Había muy buenas artistas O sea Y pucha Nosotros éramos novatos En esa época Cantando me refiero ¿No? Porque era un festival En el que tenías que cantar En vivo Y Este Y Y pucha Nosotros éramos Como Como pollitos Como decir Nosotros Estamos empezando ¿No? Y sí Yo también creo que Que sí Porque en ese tiempo Cuando yo fui a la casa De maker Cuando estaba empezando Con esto Me enseñó Como él fue al festival Y creo que fue También la primera canción Que yo escuché Que fue fusión Entre andino Y urbano Y ahora que ya lo hace Creo KFX Pero lo primero que escuché Fue en el festival De Kiwan Bravo Bravo por eso 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 en parte es cierto Porque yo también Nunca había escuchado Bueno yo que Le sigo acá A Kiwan Desde hace mucho tiempo Yo nunca había escuchado Ese tipo de fusión Que tú implementaste En tus músicas Y Y creo que De ahí A partir Ahora sí hay Artistas como dice Cada beat Que son KFX Y que la rompen Renata Y la rompen Pero no sé Creo que No sé si estamos Diciendo bien Es nuestra opinión Nuestra opinión Pero creo que Kwan comenzó Claro A nuestro conocimiento Porque no podemos Conocer todo lo que Tal música había en el mundo Pero O sea claro En Ayacucho Exacto Hablando de Ayacucho Bueno hablando Melódicamente Comercialmente No sé No sé si en otro O sea No sé si en el freestyle En el rap Habrán usado bases Con instrumentos andinos Pero Es más Nosotros no solo usábamos Instrumentos andinos También hicimos la canción En quechua No sé si No sé si También habrá sido Las primeras canciones Melódicas Hablando De reggaetón En quechua Pero como todo En la historia No es el que lo hace Primero Es el que lo hace mejor Exacto Y gracias a Dios Ahora Está Es como que la gente Valora Más O sea Entiende ahora Mejor eso Que hace 10 años Hace 10 años Como que era una marcianada Pero ahora Como que ya es Algo que Con que la gente Se identifica Siente Oh es mi cultura Es una canción En quechua Urbana O sea Como que la gente Lo toma mejor Que como lo tomaban Hace Esa época Entiendes Y me alegra mucho O sea Me alegra mucho Que haya representantes Como KF Que está haciendo Las cosas súper bien Está trabajando bien Con su equipo de trabajo La misma Renata O sea Que está haciendo Cosas súper Súper buenas O sea Está trabajando Como debe ser realmente Y creo que Yo siento que también fue Porque antes La música urbana Especialmente Acá en Ayacucho Como que no era Muy muy buen No estaba muy buen vista Porque Exacto Sacabas tú Digamos un tema En quechua Y como que Lo veían Como que Ah Que están haciendo O no sé Algo así Como tratar De discriminarlo También Que la música urbana Era bien marginal En sus inicios O sea No era bien vista O sea La gente tenía todavía La idea de que Perreo Este es perreo Es un baile obsceno O yo que sé O sea Era mal visto Era mal visto Que tú seas rapero Era como decir Que eras un delincuente O algo así Algo así O sea O un fumón Un delincuente O yo que sé Pero ahora la música urbana O sea Como se ha vuelto Mundial Como que ya Entró en la cultura ¿No? Por ejemplo El mismo Yonija Mira Esa época Él tenía ¿Cuántos años Me dijiste? Ocho Ocho años Ya Este Esa generación Ya creció Ahora Esa es la generación Que está Consumiendo La música De ahora Claro ¿Entiendes? Y ellos son Los que ahora Definen los gustos Musicales O sea Los que hacen Claro Hace que los demás Sigan Exactamente Exactamente O sea Es una nueva generación Ya no es la generación Anterior Pues no La generación anterior Que antes veía Mal al reggaetón Que decía Oye Ese es perreo No Tú eres Este Tú eres un delincuente Un rapero Que no entendían Pues no Que no entendían Como ahora Que 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 Esta generación Actual O sea Ya entiende Mucho mejor La música urbana Es parte de la cultura Ya han crecido Escuchando música urbana Y como que ya O sea Ya ahora todos Es normal Exacto El oído ya se Se normalizó Se normalizó O sea Antes cuando le decías A tu mamá Voy a ser rapero Uf Se morí Exacto Oye ¿Por qué te vistes con eso? ¿Por qué usas lentes? Estoy haciendo esta música Ah está sumando Exacto Exacto Era como que más marginado ¿No? Eso sí Porque yo tuve una experiencia Por ejemplo Mi mamá Cuando yo comencé así A grabar Todo eso Me invitaban para grabar Videoclips Todo Y venían con las fachas ¿No? De urbano Y mi mamá decía ¿Qué? ¿Te estás juntando Compartieros? La clásica La clásica Igual 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 a mí Este Cuando yo Tenía amigos ahí Que cantaban música urbana Venían ahí con el flow Así Ni la chorada Con los poros largos Las gafas Con sus cortes urbanos ¿No? Y decían Oye No traigas acá A esa gente ¿No? No te vayan a robar Yo qué sé ¿No? O sea Era bastante marginado Antes Pero hacía un proceso La música urbana La música urbana Como poquito a poco Seguí posicionando Y ahora es Como te digo Parte de la cultura ¿No? O sea La música urbana Ahora es el nuevo pop Claro Claro que sí Y bueno Keewan Yo Keewan Con Joey Rockit Es Mala mujer Si no me equivoco Mala mujer Mala mujer Mujer mala Amarte duele Amarte duele Ah Amarte duele Mala mujer Por el corito Claro Yo quisiera saber ¿Por qué Por qué se separaron? ¿Por qué no continuaron? Si eran Un dúo Que para mí Ha sido Guau No Sí Genial O sea Con Joey Rockit Este Hicimos Una gran dupla ¿No? Él tiene una gran caridad vocal Es un Es un gran intérprete Lo respeto mucho Este Es más Ahora tenemos proyectos pendientes Este Y Y Bomba Lo que Lo que pasó Fue que Como siempre O sea La vida de un artista Es complicado No es No es color de rosas Es difícil ser artista ¿No? Pueden pasar muchas cosas En el camino O sea Es difícil Vivir de la música En el caso de Joey Rockit Este Él vive de la música ¿No? Es su Su profesión al 100% ¿No? ¿Entiendes? Y Este Y Y mantenerse ahí Es complicado Igual yo O sea Hace Desde Hace cuatro años O cinco años Vivo Netamente De la música ¿No? O sea Es mi 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 oficio al 100% Se volvió O sea Mi oficio al 100% ¿No? Y es complicado Vivir de la música Porque Este Pucha Cualquier problema Que te pase Que te desestabilice Emocionalmente O yo O yo O yo que sé ¿No? O sea Tú sabes En la vida Pueden pasar Muchas cosas ¿No? Te puede afectar Económicamente Te puede afectar Emocionalmente Si no tienes Esa estabilidad Es como que No 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 puedes Seguir adelante ¿No? O tienes que darte Una pausa ¿No? ¿Entiendes? Y eso fue lo que pasó Con Joe Rocket ¿No? O sea Que Que Él tuvo un problema Fuerte Emocionalmente Y No pudo continuar ¿No? Y ya Es por eso Esa fue la razón Principal Por la que No pudimos seguir Pero igual O sea Como siempre ¿No? Pucha Te caes Te levantas Y sigues ¿No? Esa es Esa es la regla ¿No? Él es Una persona Muy talentosa Cuando nos juntamos Siempre hacemos Algo bien chévere O sea Tenemos química Cuando hacemos música Y este Y Básicamente Eso fue lo que pasó ¿No? O sea Él Ya O sea No No podía seguir En lo que estábamos haciendo Tenía que enfocarse En otros proyectos Y ya Eso fue básicamente Lo que pasó Y ya Yo como siempre Yo no me puedo quedar ¿No? O sea Si es que Pucha Si es que me pasa algo ¿Qué puedo hacer? O sea Tengo que seguir adelante Ya Y eso fue básicamente Lo que pasó Con Joe Rocket ¿No? Antes de continuar Con el podcast Queremos agradecer A nuestro Misenas Eidifel Quien apoyó Este episodio Del podcast Y te invitamos A seguir su canal De YouTube Y escuchar Su último tema Titulado Lluvia de amor Junto a Linda Rose En la descripción Y en el comentario fijado Les dejaremos el link Para que vayan a escucharlo Muchos éxitos Amigo Eidifel Y mil gracias Por el apoyo Claro Este Bueno Hace poco Estábamos hablando Del festival Claro Y bueno Yo quería preguntarte Si ese festival Te cambió la vida O no No exactamente Que me haya cambiado La vida Pero si Si porque ganaste uno Participaste en dos En uno Llegaste A la final Exacto Y el segundo Fue el que gané Este Involuntariamente Creo que sí O sea Porque antes de eso Yo no No tenía donde grabarme No tenía donde Gracias al premio Monetario No pude conseguir Este Lo que necesitaba Para poder Explotar un poquito Más mi creatividad Y en cuanto a Este También claro Cuando gané Ese premio Como que Tuve un poquito Más al respeto De mi familia De las personas En general O sea Que ya no veían Que oye Este loco Que está haciendo Sino que como Que ya está haciendo Algo más serio O sea Oye Este brother Si puede hacer Algo más Algo así Algo así Exactamente Y este Y ya O sea Prácticamente Creo que sí O sea Involuntariamente O no Tuve un impacto Pero eso sí O sea Ganar un premio No lo es todo Pero ganar un premio Es una etapa De tu carrera De tu vida De una experiencia más Es un peldaño más Exacto Es un peldaño más Pero no No necesariamente Te cambia la vida Pero sí O sea Sí, sí Te enseña bastante Te enseña bastante Y te puede ayudar Bastante en tu carrera artística Claro Porque creo que A partir de ahí Es donde Llegaste a fundar El laboratorio secreto Exacto Y esa fundación Es donde nacieron Bastantes artistas Exacto La movida comenzó A reventar Acá en Ayacucho Sí, sí O sea Empezaron ahí A grabar Bueno Empezé a grabar A varios artistas Que empezaron Ahí conmigo Que por ejemplo Quienes eran Pucha La verdad Eran varios No recuerdo Pero sí Había una movida Grande De música urbana Cuando estaba aquí Es más O sea Cuando me fui El año que me iba a ir De acá en Ayacucho Creé una asociación Fundé una asociación De artistas Para que puedan Seguir Seguir Creciendo Como artistas El problema es que murió O sea La persona Que se quedó a cargo Se peleó con todos Creo Y Es un poco complicado Ser Ser un líder Exacto Es un poco complicado ¿No? Eso sí Porque Tienes que aprender A ser neutral Con lo que haces ¿No? O sea No te debes dejar llevar Por tus emociones O porque Él me cae mal Este No sé Yo qué sé ¿No? O él me cae mal Y no No a él no O sea Claro Un líder es el que Da a todos por igual ¿Entiendes? Claro El que Pase lo que pase O sea Va a ayudar al resto Pues ¿No? O y este Va a ayudar a crecer al resto ¿No? Porque si no No eres un líder Simplemente eres un convenido ¿Entiendes? Es como que Te cae mal Y lo botas Pero justo Al que te cae mal Tiene más talento que todos Ese es el problema Algo así O sea Te podría Bueno Por ejemplo En ese comentario que me haces Te podría decir Que a través de los años Me he dado cuenta Que el talento No es tan importante Como creía antes El talento ¿Quién sea puede tener talento? Yo he conocido Tanta gente talentosa Pero no necesariamente El más talentoso Es el que sobresale Sí El que sobresale Son las personas Que 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 quieren hacerlo Exacto O sea Que tienen más Hambre de hacer Lo que quieren hacer ¿Entiendes? ¿No? Porque El talento Es una parte Sí fundamental Para hacer Cosas chéveres Musicalmente hablando Pero te diría Que es 10% talento Y 90% trabajo Exacto ¿Entiendes? Eso es cierto Porque justo Nosotros tenemos acá Varios amigos Que son bien talentosos Justo con Lee Nosotros hablábamos Yo quisiera tener La voz de tal De tal Y ellos como que Tienen todo lo necesario Para sacar música Para reventar todo Pero como tú dices Falta el trabajo Exacto Las ganas Las ganas Disciplina Exacto Bueno Un buen manager También Porque algunos Ya De ahora Están trabajando Con managers También Por ejemplo A mí Anthony Me maneja Y gracias a él Estoy creciendo Claro Exacto Mira O sea En cuanto En cuestión De manejo Y esas cosas En Perú Todavía estamos En pañales Son pocos Los Los que Este Los O sea Lo que hay que hacer Por ejemplo Tú Que Que Estás Manejando A Linda Te aconsejaría Que Que Te 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 informes Más Cómo funciona La industria musical Eso es muy importante Si te gusta hacer eso Eso es lo que falta Más bien Acá En Perú O sea Manejadores Este Como te decía ¿No? Por ejemplo Manejadores Es lo que falta Acá en Perú O sea No hay manejadores ¿No? Lo que hace un manejador Es conseguir Las oportunidades Para el artista ¿No? Como te explico O sea Para eso tienes que informarte Un poquito más De la industria musical Lo bueno es que ahora Ya no es como antes ¿No? Que no había nada de información Tenías que buscar libros Cursos Etcétera Ahora existe el internet Que tienes toda la información Del mundo En la palma de tu mano Claro La cosa es saber Dónde buscar Solamente ¿Entiendes? ¿No? Y este Y si es que tú quieres Ser un manejador Genial Eso es lo que falta Pero tienes que Como todo ¿No? Como un artista ¿No? Si tú quieres ser freestyler ¿Qué tienes que hacer? Claro Buscar oportunidades Competencia Meterme en todo Ya pero si quieres ser un buen freestyler ¿Qué tienes que hacer? Tienes que escuchar música Aprender Practicar Informar Llegar bastante Exacto Informarte ¿No? Ya igualito Si tú quieres ser un buen manejador Que busca Siga a los managers Pa 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 Este Escucha ¿Qué hacen? ¿No? O sea ¿Qué este? Exacto Todo eso ¿No? Y ver más o menos Cuál es la función de un manager ¿No? Un manejador No es solamente Al que Al que Digamos Con el que tienes que hablar Para qué Contratarle No Sino un manager Hace muchas más cosas Igual Uno que Que este ¿No? O sea Tienes que tener un ecosistema propio Que funcione Por sí mismo ¿No? Por ejemplo En este caso Tú y Linda Son un ecosistema De Dos piernas Digamos ¿No? Pero una silla Necesita cuatro piernas Digamos Para que Para que se siente recién ¿Entiendes? Para que siente bases ¿No? Y todo eso Todo eso es lo que Lo que hay que Informarse ¿Qué se necesita? ¿Qué es lo mínimo Que se necesita Para que funcione Una industria musical ¿No? Yo por ejemplo Pongo para que me entiendas Sencillamente A veces el ejemplo de Imagina que eres un panadero ¿Ya? Tienes tu estudio musical Que es tu horno Donde puedes hacer el pan ¿No? El pan son las canciones ¿No? Este El artista Es el que Hace el pan Ya entiendes ¿No? Ya Ya tienes Donde hacer tu pan Ya tienes Este Ya tienes Ya tienes Los panes También Pero ¿Quién te va a comprar El pan? El cliente ¿Quién se va a encargar De vender el pan? ¿Tienes esos Esos factores En tu este En tu En tu equipo? Ah ya Claro Sí Porque justo Yo estaba viendo Creo que para ser Un buen manager Tienes que tener Contactos Con gente Que trabaja En radios Que haga eventos Todo ello Para impulsar Al artista Exactamente Tú mismo lo has dicho Es lo mismo ¿No? Ya si tú quieres Tienes tu horno Ya tienes tu pan Ya hablando de panes ¿No? Para vender Necesitas contactos ¿No? Mira la señora Que vende en el mercado Digamos sería una Una radio Una ventana Que vende mejor ¿No? Ya si tú tienes Ese contacto Pua ya puedes Darle tu pan A ella Para que lo venda Ay que bonito ¿Entiendes? No es como que el pan Ya esté en un centro comercial Claro Exacto ¿No? O sea Imagina que tu pan Es tan bueno Pero no lo conocen Las personas ¿Entiendes? Es el mejor pan Que resto Que hay digamos ¿No? O sea que cuando lo prueban Wow O sea esto está genial ¿No? Pero ¿Cómo haces que la gente Sepa que existes? Claro Y para adentrarnos más Yo tengo una pregunta Ya cuando se disolvió Tres notas Yo tengo entendido Que tú empezaste Como solista Y Fue difícil Esa transición Fue difícil Y acomodarse A todo eso ¿O cómo te fue? No Si fue un poco complicado Porque yo nunca había sido solista ¿No? Siempre las canciones Las había hecho Compartido ¿No? A dúo ¿No? Es un poco complicado De esa transición ¿No? Pero eso te sirve bastante Porque ganas confianza En ti mismo ¿No? Como que Una vez que aprendes A hacerlo Es como que Oye O sea Yo puedo hacerlo O sea Yo puedo hacerlo ¿No? O sea Te das cuenta Que no necesitas nada más O sea Que tú puedes hacerlo Y que Es como que Te pones a prueba ¿No? ¿Entiendes? Y sí Fue un poco complicado Al inicio ¿No? Como que Yo siempre me encargaba De hacer Los intros Y los coros Pero los versos No me salían O sea Porque no Nunca hacía los versos Pues ¿No? Desde ahí Como que Ya pues Tuve que intentar Hacer los versos Analizar Oye ¿Cómo hacen los versos? ¿No? ¿Cómo son las canciones? Pa 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 Y con eso O sea Como que Me solté más ¿No? Ya Me deslimité A veces los límites Te los pones tú mismo Pues no Dices Oye ¿No? Este Por ejemplo Si eres rapero Oye No puedo hacer melodía ¿No? Pero si es Para hacer melodía ¿Qué tienes que intentar? Claro Si no pruebas Si no pruebas ¿Cómo vas a saber? Exacto O haces melodía Y este Y Oye Quisiera rapear Dices ¿No? Pero si nunca has intentado rapear ¿Cómo lo vas a hacer? Claro Muchos Entiendo que muchos Muchos En esta transición De que yo hago música Me preguntan Oye ¿Cómo te sale? ¿Cómo rapeas? ¿Cómo escribes? Es que yo no puedo Y digo ¿Cómo que no puedes? O sea Es como que Yo para hacer lo que hago Simplemente lo escuché Y lo intenté Punto Y ahí comienza todo La práctica Es el maestro Claro Exacto Yo les digo ¿Lo has inventado? No ¿Y por qué me dices Que no te sale? Si no ¿Sabes cuál es la cosa? Es que hay que tener paciencia La mayoría de los artistas nuevos No tienen paciencia O sea Todo es por niveles Es como Estás aprendiendo inglés No vas a querer hablar fluido inglés Si es que estás en el nivel básico Claro Para que tú aprendas a hablar fluido Digamos Tienes que practicar Y practicar Y practicar Y practicar Y practicar Y practicar De ahí vas a subir a nivel intermedio De ahí igual Sigues practicando Sigues practicando De ahí vas a subir a nivel avanzado Y de ahí Sigues practicando Y vas a poder hablar ya nativamente En inglés ¿Entiendes? Es lo mismo en la música Si tú estás en el nivel básico No vas a querer hacerlo Como alguien que lo hace fluido Alguien que tiene años de experiencia Es un proceso Que Por ejemplo Alguien Un saludo para mi amigo Aldo de Negro Music Que me dijo una vez Algo que no voy a olvidar Me dijo que En esta carrera No hay atajos ¿Entiendes? O sea No hay atajos Esto es un proceso Que obligatoriamente Tienes que dar ¿Entiendes? O sea No existen los atajos acá Hablando O sea Hablando de Yo siento que se refirió Hablando musicalmente Bueno En todo en general Cuando me puedo analizar Es en todo Todo es en orden Exacto Exacto Tú no puedes O sea Digamos Oye Estás en el primer escalón Y vas a Llegar al segundo piso Sin dar los pasos ¿Cómo? ¿Entiendes? Entiendes O sea Es complicado Y si es que Por ahora Con un ascensor Te jala en el segundo piso No vas a saber Qué hacer Porque no has dado los pasos Exacto ¿Entiendes? O sea Que también sucede O sea No digo que no Pero eso sucede De uno en un millón Pues digamos Sucede O sea Y hay casos En los que sí pasa eso Pero Lo mejor es Ir etapa por etapa Y aprender en el camino Y eso es lo más bonito ¿No? O sea No desesperarse No desesperarse Porque yo veo Que la mayoría De los chiquillos De ahora Que se desesperan Oye no Pero yo quiero hacer esto De una vez O yo que sé No sé No importa cuánto Me va a costar O oye Te voy a pagar Hay que hacer una canción ¿No? Te voy a pagar Hay que hacer una canción Oye O incluso Algunos me han hablado ¿No? Este Como he grabado Una canción con JB Oye cuánto cobra JB Quiero grabar JV ¿No? Y este Y no sé qué Pues no Y o sea Piensan que es Que es así ¿No? O sea que Pucha Por más que tengas dinero Si es que no le metes No le vas a meter todavía Como es Pues no Entiendes Tienes que tener paciencia Practicar Y lo mismo me pasaba a mí O sea yo entiendo Yo les entiendo Porque yo también Cuando inicié Decía Oye cómo quisiera cantar así ¿No? Cómo quisiera tener el flow De este brother O como no sé Yo qué sé O sea Cómo quisiera fluir así ¿No? Pero es un proceso ¿Entiendes? Pero nosotros vemos Ya es el resultado Es lo que nos pasa mucho Es que nosotros Nos proyectamos ya en el resultado Y no en el proceso Claro Y bueno Referido a lo que tú dices Yo siento que ahora Los nuevos muchachos O los nuevos que están saliendo Tal vez buscan tu flow El tuyo ya también Sí porque Ya te admiran Claro Porque yo veo que tú Cuando llegas Bueno Ya estás acá Pero cada que llegas Todos los artistas Va aquí Va aquí Y va Y entonces Todos te respetan Y te admiran Sí Gracias a Dios O sea Hay que preocuparse también O sea La música es Tiene que ver varios factores ¿No? Tienen que ver números Y respeto bastante ¿No? Este Gracias a Dios El respeto te abre puertas Para muchas cosas O sea Cuando te respetan Este Puedes hacer que Que Se te abren las puertas Como te digo ¿No? O sea En muchas cosas Es por eso Que hay que tratar De hacer las cosas bien Y siempre trabajar Recto Pues no No chueco Porque he conocido También artistas Que 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 trabajan Chueco Cuando me refiero A chueco Es que Pucha Cuando son nuevos ¿No? Les estafan a los artistas Les quieren sacar dinero O O Yo que sé O sea Hay muchas cosas Tienen malas mañas ¿No? Y eso es malo ¿No? Porque Yo siempre les aconsejo ¿No? Si es que veo que pasa eso Oye brother No hagas eso Porque Lo que más vale Es tu nombre Pues ¿No? Tu reputación Por 100 soles 200 soles No vas a estar Este Manchando tu nombre ¿No? ¿Entiendes? ¿No? Y este Y Pucha ¿No? O sea Gracias a Dios Este Bueno He ido avanzando Este Paso a paso Y Ganándome respeto A base de Música De canciones De De trabajos ¿No? De con lo que He estado haciendo Y Es un proceso Pero siempre hay que cuidar eso La reputación Como artista ¿No? Porque eso es lo que El que quieras o no Desde que eres artista Ya eres como una persona O sea Bueno Eres una persona pública ¿No? En el sentido De que De que Cualquier tontería Que hagas Ya va a repercutir En tu nombre Vas a tener influencia Claro Exacto Eres un influencer En cierto sentido Porque influencias A las demás personas ¿No? A la gente que te sigue Etcétera ¿No? Este Y Y siempre hay que tratar De 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 Para Para lucrar ¿No? Exacto Y al final Los talentos Están ahí Tirados Hay que Hay que También por eso Es que Cuando Si eres un artista Nuevo Averigua Cómo es la industria Musical Porque si te agarran Frío Como decir Yo ahorita Este A Te iba a decir Dionija A DL DL Mira Este Yo te digo Este Te empiezo a vender Sueños Te digo Bueno No te empiezo a vender Sueños Digamos Ya Yo soy un Mánager Que ya tiene Contactos Veo potencial En ti Veo que tienes Un fanbase Ya más o menos Digamos Consolidado Y digo Este Brother Puede Puedo generar Dinero Con él Mira Yo ahorita Por ejemplo En tu situación Te digo Te ofrezco Te voy a dar 100 mil soles Hay que grabar Un contrato Por 5 años ¿Aceptas o no? Dentro ¿Dónde firmas? Ya Ya firma acá Tú firmas Sin leer Ni siquiera El contrato Ni siquiera Sabes Lo que te dice Y ahí Más bendito alma Y ahí No sabes Y digamos Que es un contrato 360 Un contrato 360 Significa De que De todo Lo que tú Generes Yo voy a sacar Un porcentaje O sea De shows De streaming De Este Regalías Etcétera Etcétera ¿No? O sea Significa Y te das cuenta Que de acá Un año Que hemos trabajado Bien Todo chévere O sea Que hay un proceso También ¿No? Que está bien Este Que Yo por concierto Tú y yo estoy cobrando 500 mil soles Yo te doy Solo 100 mil soles ¿No? ¿No? ¿No te das cuenta? O sea No es una estafa En sí no ha sido una estafa Pero Ha sido un error Por parte de él Por no Por firmar Sin leer el contrato Cosa que le pasó Porque Porque él ya firmó Ya pues O sea Por eso es que No te tienes que emocionar Con lo que sea Que te ofrezcan Primero Analiza bien Busca asesoramiento De gente que sepa Si es que no sabes Este Infórmate mejor Claro Y hasta los mejores artistas Le pasa como le pasó A Pablo Londra Por ejemplo Exacto Uno nunca sabe Por eso hay que estar bien atentos Con esos chicos No hay que Lo que hay que hacer Es informarse No estar en la ignorancia Pues porque a veces Cuando uno A veces uno se mete Tanto en su arte Que ignora Todas las demás cosas Y es malo eso O sea es malo eso Porque cuando Cuando llegan las oportunidades No sabes diferenciarlo Si son buenas O malas también Cuando uno empieza Cree que todo es color de rosa Claro Si sabes que tienes Un potencial Como para crecer grande Ya pues Confías en que Mira yo sé Que voy a crecer así Y te das cuenta Que ese contrato No te conviene Ya pues no te conviene Simplemente Entiendes Es así Claro Kiwan Y cuando tú te fuiste a Lima Fue 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 un cambio Brusco para ti Te chocó Fue duro De hecho que sí Porque cuando yo fui a Lima Fui sin conocer a nadie O sea no No conocía a nadie No me fui así a lo loco A probar suerte Pues como se dice Y este Y no No conocía a nadie Los primeros meses Era complicado Porque Porque no No tenía casa ahí Pues no tenía que pagar Un alquiler Este Y pucha Todos los gastos ahí Que 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 Constituye vivir en otro lugar Pues no Que no es Que no es Que no es el lugar Donde Donde tienes casa O comida Etcétera Etcétera Y no conoces a nadie Todavía de paso Fue un poco complicado Los primeros seis meses Este Yo por ejemplo Cuando fui a Lima Me fui con Joey Con Joey Rocket Estuvimos ahí los dos Y este Y Y fue Fue complicado Fue este Pero ya Uno se va acostumbrando No Gracias a Dios Va conociendo gente Este Yo siempre he tenido La Idea Que si es que tú Haces las cosas bien O O eres recto En lo que haces Te va a ir bien siempre No O sea no Me preocuparía Si fuera malo O no Si O si Si hiciera O si es que O sea me refiero Si fuera malo Con otras personas Entiendes O sea Si es que yo hubiera Hecho cosas malas O si es que fuera Chueco Ahí si me preocuparía Pero Siempre Siempre tuve fe De que iban a ir Las cosas bien Y Bueno Gracias a Dios Estuve ahí Tuve contacto Con los de Negro Music Hubo una oportunidad Ahí para trabajar Con ellos Les hice escuchar Mi trabajo Este Confiaron en mí Y bueno Gracias a Dios Ahí trabajamos Ahí también se me abrieron Puertas Conocí gente Más contactos Y Gracias a Dios Todo empezó a fluir bien Y hasta ahora Hasta ahora sigo trabajando Con ellas Ya Hablando acerca de Lima Y todo eso ¿Cómo nació el contacto Entre Alexi Descalzo Y Percy Inferno? Eso fue gracias a Negro Music Yo Ya bueno O sea Como ya O sea Ya estaba de solista Justo Yo Como te digo Había tenido problemas Todo Este Ya Ya me O sea Me 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 O sea Pucha yo dije no me 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 Como que me deprimió un poco ¿No? O sea Todo lo que había hecho Esos años Este Como que si se hubieran ido al tacho Pues no es lo complicado también de tener un dúo O sea que cuando Todo lo que trabajas Tú le metes la camiseta El punche todo Pero Si es que pucha Se 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 muere Eso es como que empezar de cero nuevamente ¿Entiendes? ¿No? Y dije pucha ¿Qué voy a hacer? ¿No? O sea Tengo que Tengo que Empezar a practicar A cantar ¿No? O sea Eh Porque Antes de eso Yo Como que era más Rapeaba más Que cantar ¿No? Yo era más rapero Que cantante ¿No? Pero lo bueno de ser rapero Es que te Puedes componer rápido Pues no Tú sabrás eso Te fluye todo Rápido Y este Y ya pues aprendí Empecé mejor dicho A practicar Diario Hacía mis ejercicios De canto Este Empecé a practicar Más el piano Y todo eso Y En el primer mes Empecé a ver la mejoría Y todo eso ¿No? Y Pucha Y así Empecé a darle Empecé a darle Y de ahí Ahí es donde En uno de esos días Nació la canción No puedes negar ¿No? Este Armé la canción También me fluyó el beat Chévere Me gustó Bastante la canción Y Se la presenté a negro Para que lo mezclen Y mastericen ¿No? Este Y gracias a Dios Tuve el apoyo de ellos ¿No? En ese sentido ¿No? Y me decían Oye no Tráete tus canciones Está bien Vamos a hacerlo Y Y me dijo Oye esta canción Está bien chévere Creo que Esa fue la primera canción Que me mezclaron ellos Parece que fuera tu voz Me dije O sea Creo que nunca Lo habían escuchado cantar Y Como había practicado También como que ya O sea Fui un poco mejor ¿No? Este En cuanto a las melodías Y este Y Oye esa canción Está bien chévere ¿No? Este Y me dijo Y yo le dije Oye esta Yo quería grabar Esa canción Con 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 No recuerdo Que artista ¿No? Yo le dije Quiero presentarle Esta canción A tal artista ¿Tú crees que me acepte? Le dije Y él me dijo Este Sí fácil Porque está bien chévere La canción ¿No? Oye pero yo tengo Acá el contacto De Alexis Descalzo Me dijo Yo no lo Realmente no lo conocía O sea No sabía Ni que tan mediante Es que Para serte sincero Yo no veo televisión O sea No Estoy bien Desconectado De Cosas de Televisión Y todo eso Estoy más metido En mi mundo De producir Y todo eso ¿No? Y este Y Me hicieron escuchar A Alexis Descalzo Vi sus videos Oye está bacán Noche Este Chévere Este ¿No? Y Bueno hay que presentarlo No perdemos nada Me dijo Le presentaron la canción El problema Era de Alexis Era que Él O sea como está En una liga Un poquito más Él tiene un manejador Y el Este Y pucha Había que hablar Con el manejador Y todo eso Y los manejadores Normalmente son personas Que ven números Claro Oye este Digamos Ya tú eres un artista No te conozco Ni en pelea de perros Voy a ver tus números Tus redes sociales Pucha Y yo estaba bien mal En mis números Hace época O sea Como estaba empezando Nuevamente Mis números Estaban así nulos Pues no Porque no tenía Ni una canción publicada ¿No entiendes? Sí, sí, sí Y este Y bueno Gracias a Dios A Alexis le encantó La canción ¿No? Cuando se la presentaron Y dijo este Pucha Chévere ¿No? O sea Bacán Hay que hacerlo Voy a presentárselo A mi manejador Y este Y Gracias a Dios Al manejador Se enamoró de la canción O sea No sé Habrá estado pasando En esa época Por esa situación O yo qué sé Pero le encantó La canción O sea Se identificó A full con la canción O sea Fue como un golpe de suerte ¿No? Y Porque o sea Fácilmente ellos tenían para decirme No brother Estás todavía Eres un artista recién Que está iniciando Y Y pucha No tiene los números Para grabar con él todavía ¿No? Fácilmente ¿No? Pero no Gracias a Dios Todo fluyó Este aceptó Y este Y No Espérate Me estoy equivocando Primero fue La invitación a Percifer Percifer Este Aceptó ¿No? Aceptó Este Aceptó La invitación Y Percifer Tenía contacto con Alexis ¿No? Y este Y le dijimos a Perci Oye este Pucha Para 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 Incluirle a Alexis Más ¿No? Perci se la presentó A este A Alexis Y ahí sí fue como fluyó Pero igual O sea Tenía que empezar por el manejador Y ahí todo lo que te cuento Pues no Ajá Y este Y Pero ya bueno Gracias a Dios Se dio Pues se dio súper bueno Y ahí le metieron sus Sus Versos Sus barras Y pucha Quedó chévere Eso fue un Eso fue un súper plus Para mí O sea Un artista nuevo Pucha Empieza con un feed Con gente que está un poco más consolidada Que tú Es un gancho excelente Y ya bueno Gracias a Dios Se dio ¿No? Se dio Porque incluso creo que saliste en Televisión Nacional Exacto Sí sí Fuimos como una gira de medios Ahí a canales Nacionales ¿No? Fuimos a Canal 5 Fui mi primera vez en Canal Nacional Y Bueno aunque no mi primera vez Porque ya había salido en Canal Nacional Hace años Pero no Pero fue como mi reinicio ¿No? Y este Y Ya o sea Fue una experiencia súper chévere ¿No? Hasta ahora con Alexis Tenemos una súper Relación Sabacán Fácilmente salen más canciones con él Y Ya o sea Lo bueno es que hay un respeto mutuo Y gracias a Dios O sea Los artistas que me Con los que he podido grabar O sea He ganado un respeto mutuo con ellos ¿No? Ellos o sea Respetan lo que hago Respetan Mis canciones ¿No? Y Chévere, chévere Todo fluye más bien Gracias a Dios Y Kiwan Yo quisiera saber ¿Cómo nació la colaboración con Hanna Y J.B. Claro Es otra de tus colaboraciones Muy fuertes Que has tenido Exacto Por ejemplo Este Con J.B. Con J.B. También fue todo Gracias a Dios O sea Puedo decir esto yo O sea Gracias a Dios puedo decir esto Que no he gastado nunca Ni un sol en hacer feeds O sea Porque normalmente Cuando tú grabas con artistas Que son Que están más consolidados que tú Este Tiene un costo Pues ¿No? O sea Cuando tú hablas con sus manejadores Ellos Te cobran Pues ¿No? Pero gracias a Dios Mis feeds fueron orgánicos ¿No? Fueron por Porque Porque Fluía Exacto Fluía 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 ¿No? Este J.B. por ejemplo Él es rapero Él Le gusta componer bastante ¿No? O sea Él fluye bastante en el lápiz ¿Entiendes? Y este Y Él Era antes un dúo con su hermano O sea Él y Gino Acereto ¿No? Era un dúo ¿No? Gino y J Eran Y venían a grabar al estudio ¿No? Y yo le grabé varias veces Ahí en el estudio Teníamos una química Bien chévere con J ¿No? Todas las veces que grabábamos Oye Fluíamos bacán Brother O sea Puta Tuvimos una confianza chévere Y Un día quedamos ¿No? Oye brother Este hay que hacer una canción Pues ¿No? Habíamos quedado Todavía es el 2000 Pucha No sé 2018 Creo Sí Sí Pucha Pero no 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 Nunca Nunca O sea No se daba por Por nuestros tiempos En Lima la vida es bien ajetreada Si supieras Pucha Es este El tiempo pasa volando ¿No? Y este Y la señal La batiseñal La batiseñal Ya y este El tiempo Ya el tiempo pasa volando ¿No? Y hasta que un día Nos juntamos en el estudio Y tanto que O sea Yo incluso lo había dado Por 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 Claro Por F Por F ya en el este Al fin ¿No? Yo dije Ya bueno No sé Ahora si se da Bacán Si no se da Ya pues ¿Qué se va a hacer? Este Porque Este Pero un día Pucha Hotel Hotel Que me escribía Ay brother ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a hacer la canción? O sea El problema es que me escribía Pero no venía Yo me imagino que por este Por su ajena Como él está en la televisión Y todo eso ¿No? Exacto Pucha Yo ya O sea Ya la había citado varias veces Pero Pucha No pudo venir Me cancelaba último Ahora Me decía Ay brother No No voy a poder Yo que sé Y ya la había dado Por Por O sea Por Ya pues Ya fue Ya fue Ya fue Y por un día Nos juntamos en el estudio Y Oye ya pues hay que hacer una canción Y como te digo Él escribe rápido Este Yo ya como ya Pucha Ya me había metido De yendo a hacer melodía Ya o sea Me fluían las melodías Y Tumbado lo hicimos En una hora Más tardar O sea Pucha Fluyó rápido Pa 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 Hicimos la canción Y nos gustó bastante ¿No? Y Bueno Gracias a Dios Fue orgánico Fue todo chévere ¿No? Y respecto a Hannah ¿No? Hannah por ejemplo Ella antes cantaba Este Pop Rock Pop rock ¿No entiendes? ¿No? Y cuando venía Al estudio Negro Music Este A la hora De hacer las sesiones Creativas Estaba yo Estaba Juan Para armar las canciones ¿No? De cero ¿No? Ella traía las letras Pa 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 La llevamos a armar Las canciones Y todo eso Creo que me gusta La armamos La armamos Vía streaming O sea Es que justo estaba La pandemia fuerte Y no podemos No podemos juntarnos Pero ¿No? Armamos La canción original ¿No? Porque en la canción Que yo entro Es el remix O sea No es el original Y este La armamos vía streaming Y el corito ahí No sé cómo así Me fluyó Pa 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 Armamos la letra La canción original ¿No? Y ella dijo Oye yo quiero hacer Un remix de esa canción Quiero hacer un video Bien chévere Este ¿No? Y ya pues al primer Convocado fui yo Me dijo Yo quiero que tú Le entres a esa canción Porque te sale chévere El coro Y no sé qué Y este Ya bacán Yo le dije chévere El segundo convocado Fue Alexis O sea que también Tuvimos que hablar Con el manager Y todo eso Claro Exacto ¿Y cuál es tu meta De hoy para adelante Kiwan? Este Seguir dándole En la música O sea Lo bueno es que A través de estos años Me estoy dando cuenta De qué es lo que falta ¿No? O sea En la parte creativa Ya estoy O sea Yo siento que ya estoy Este Ya estoy en buen nivel ¿No? Kiwan compone Hace sus canciones Los bits Hace prácticamente Sí Y este De todo Exacto Y lo que falta Es la otra etapa ¿No? O sea que es La de aprender más O sea más que ser artista Ser un buen negociante Porque La música Es un negocio Ya Entiendes ¿No? Y tienes que aprender Cómo manejar ese negocio Porque no es solo Hacer arte ¿No? Es como decir O sea solo No es solo voy a hacer el panadero Tengo que aprender más ¿No? Porque si es que Como siempre Si tú no lo haces ¿Quién lo va a hacer? ¿Lo entiendes? ¿No? Aquí tenemos una pregunta De Adfel Felipe Taipesurco Ya Edifel Edifel Ah ya Edifel Un saludo Edifel Saludos para Edifel Edifel Ed Felipe Taipesurco Nos pregunta La pregunta Para que igual sería ¿Con qué canción tuya Te identificas? ¿Con qué canción mía Me identifico? Uy son muchas Con Sí Tengo varias canciones Hay una canción Que me gusta Que se llama Así es mi vida Que justamente hicimos Con Con Este Grabamos el video contigo No sé en qué año Lo hicimos 2012 13 Creo que sí Con esa canción Es la que más Me identifico Creo O sea Hablando de O sea Tengo Tengo canciones Que son súper chéveres Pero que incluso O sea Que no la he soltado ¿No? Como te digo Es que ahorita Estoy en una línea Más comercial Quiero que mi canción Se comercialice más ¿No? Es como decir Estoy viendo Al pan le estoy poniendo Grajellitas así Cositas así Para que Para que sea llamativo Y para que venda ¿No? ¿Entiendes? Porque una cosa Es hacer arte Como artista Hablando Y como le decían A J Balvin Una cosa es Vender tus pan Con hot dogs Y otra cosa Es hacer arte Arte por ejemplo Es hacer fusiones Hacer canciones Que tengan Bastante significado Y otra cosa Es hacer canciones Para que la gente Mueva el esqueleto Para que baile Para que vacile ¿Entiendes? ¿No? O sea Son dos cosas Muy diferentes Yo quiero encontrarle Un balance a eso Sin irme mucho Del arte tampoco Y sin irme mucho De lo comercial ¿No? Pero Hablando de canciones Que me identifiquen Esa es la que me identifica O sea No es una canción Comercial Comercial De por sí Digamos Pero es una canción Que tiene un significado Bien chévere para mí Claro Y bueno pues Un gustazo De verte tenido acá Gracias a ustedes Por la invitación Tenemos un presente Que yo quiero dar Ah ya claro Yo quiero Me permiten pararme Por favor A ver Voy a traer un presente Para Me robaron Mi cámara Por favor Este es un pequeño presente Mejor me boté Es un pequeño presente Y espero que te guste Muchas gracias Gracias Por parte Gracias Para que Pongas A un ladito De toda tu producción Para inspirarme Para inspirarme Pensamos en que sea una plantita Para que Siempre nos recuerdes Gracias Muchas gracias Tenemos fe De que algún día Vas a llegar A lo más alto Y nos recuerdes Por favor Gracias Gracias Está bonito el regalo Súper gracias Y bueno Este no No quisiéramos Que también sea Nuestra única vez Que nos estés visitando Sino De hecho que sí En un futuro También acá Hablando quizás De más cosas O quizás ya Claro Que Iván ya va a estar En otro nivel Y ya hablando De más proyectos Que ya vas a realizar Más adelante Claro Claro Dios te oiga Dios te oiga Se vienen cosas Súper chéveres Si supieras Este Pero ya bueno Ya 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 Seguro Seguro lo van Lo van a escuchar Se vienen cosas Que Que pucha Que pueden Que poquito A poco Para ir subiendo Como siempre Y bueno Gracias Agradecido Como ustedes Gracias por la invitación Gracias por el presente Me gusta mucho Me gusta mucho Gracias Y bueno pues Nos despedimos Con Con este Episodio Con este primer episodio Con Con la participación De Kiwan Un gran amigo Que conozco Desde el colegio Y nada Johnny Despídete Y nada Gente Acá estamos Con Kiwan Ya concluimos El podcast Espero que les haya gustado A toda la gente Y que nos regalen Un like Suscríbanse Coméntenos Recuerden que Van a estar acá Todos los enlaces De las redes sociales De Kiwan Para que lo vayan a seguir Para que escuchen Sus canciones Para que lo sigan apoyando Y nada Con nosotros será Hasta el siguiente podcast Nos vemos ¡Chau! 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 Sigan, yo hija Sigan, yo hija Sigan, yo me pago Vas a cambiar la notita Para el otro artista Iluminada Podcast llegó gracias A nuestro mecenas Eidifel A quien queremos agradecer por este Apoyo incondicional Y te invitamos a seguir su canal de YouTube Y escuchar su último tema Titulado Lluvia de Amor Junto a Linda Rose Muchos éxitos amigo Eidifel Y en el comentario fijado Les dejaremos el link Para que vayan a escuchar